Chicharritos Por el barrio de Los Llanos se destacan muchos fregones, el que vende los chicharrones, ese sí que se pasó. Chicharritos Chicharrones Y le compran la chicharrita, y le compran los chicharrones, para ella la mariquita, para ella los chicharrones tú ves. Chicharritos, chicharrones, hay mariquitas, papitas fritas Chicharritos, chicharrones, hay mariquitas, papitas fritas Encima verdugo Para ti Álvaro, para ti Mami, dame un zunchi Chicharritos, chicharritos Que se comen los chicharritos y también los chicharrones